Para ustedes va este mix al estilo de gran orquesta Porque esa música peruana no puede faltar en esta noche Porque también estamos celebrando Aparte de este cuarto aniversario El día de la canción criolla Arriba el Perú señores Palmas, 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 palmas Arriba que suena Donde está la gente que se identifica con su música Arriba la cumbia peruana Antología de la cumbia 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 Y solo la voz es con gran orquesta internacional ¡Yepa! En el cuarto aniversario, gran orquesta ¡Cantela, amigo, fuente! Ichi Oro ¿Por qué? ¡Qué bello! Ichi Oro Por quererte Por amarte mejor ¡Cantela, amigo, fuente! ¡Cantela, amigo, fuente! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Yo quiero saber Oye, queruber nunca ¡Ay, cariño! Yo quiero saber, ¿quiénes matan hoy día? A ver, si es cierto ¡Los varones o las mujeres! ¿Quiénes? ¡Los varones o las mujeres! Por supuesto que sí, las mujeres siempre, luchadoras, ganadoras, así es Lloro por quererte, por amarte, por tenciarte Lloro por quererte, por amarte, por tenciarte ¿Cómo dice? ¡Ey, cariño! ¡Ey, mi vida! Nunca, pero nunca, me abandonesca, me invito Oye, que nunca, pero nunca, pero nunca Me abandonesca, me invito Esos tus ojitos, me han empelezado Tu dulce mirada, mamá, me tiene inapisado Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara su amor Esa, 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 yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara su amor Y en la primera guitarra El señor Carrie Silva, Davidson, Johnson, McCollin Es la cosa Maravillosa Y con yo Es otra cosa Vida Valencia Esos tus ojitos, me han empelezado Tu dulce mirada, mamá, me tiene inapisado Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara su amor Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara su amor Esa, esa, que, esa Que quita el zapato Que ya no puedo más Que siquiera cumpla para bailar Con esa Con la mona caminaba Que la arena te chama Y ten, 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 ten Que no puedo más Que siquiera cumpla para bailar Con esa Dice que Ven, ten, ten, ten Que no puedo más Que siga la cumbia para bailar Con esa 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 Con mucho cariño para la gente del norte del Perú, señores Para la familia Uriarte, con mucho cariño Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Aprovecha y dedica la canción Aprovecha Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Te quiero, te quiero mi amor Tú no lo tienes Vamos por esta razón No, no, no Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Oye, un saludo para la familia Alvarado Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón No tienes, tú no tienes, tú no tienes corazón No lo tienes Oye, y también para el señor Para nuestro querido Neto, nuestro cariño Que se ha vuelto un pilar Queremos aprovechar esta oportunidad Para saludar a todas las colegialas de esta mañana Las que tienen 18 años Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes si te sé que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor ¡Buenos! ¿Y cómo viste? Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Conexiana me dime que sí Conexiana, conexiana Conexiana, linda, conexiana Conexiana me dime que sí Yo quiero saber si esta noche hay mujeres solteras A ver, por la mano arriba, por la mano arriba A ver, a fondo, hay mujeres solteras de esta noche Arriba, arriba, palma, palma Palma, palma, huepa, huepa Redondito y suavecito Así, 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 así ¿Qué? ¡Se cansaron! No escucho, ¿se cansaron sí o no? ¿Seguimos? ¡Seguimos! Ok Willy, bailarás ¿Cómo? Tiene la segunda parte, ok Hoy te he visto con tus libros que me he dado Y tu carita de coqueta Conexiana de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Conexiana de mi amor Conexiana de mi amor ¡Gracias! 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 Maravillosa, con Julioa, no es otra cosa, Miguel Valencia Miguel Valencia, Jorge Santiago Esteban Una sola fuerza Otoque Ríos Con el mundo pa' arriba, las palmas arriba que suelen Viento, vuelve a ser como ayer Viento, vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Mucho vivo y yo, ya en la madre mía Como aquel entonces, tan solo era un niño Y en esa pobreza, que feliz yo era Viento, vuelve a ser como ayer Para sentir el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Oye, ¿dónde es la gente que ama su país? ¿Dónde es la gente peruana? Esa gente trabajadora y luchadora ¡Arriba, mi gente! ¡Cuatro años! Oye, se logra mi viejita hermosa Bueno, ponlo pa' arriba que suelen Ponlo pa' arriba que suelen ¡Salud! Viento, vuelve a ser como ayer Viento, vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Mucho amigo y yo, tú en la madre mía Como aquel entonces, tan solo era un niño Que en esa pobreza, que feliz yo era Viento, vuelve a ser como ayer Para sentir el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Díselo ¡Vaya! Oye, la rosura Oye, se lo voy a empezar para las chicas de mi club de panza Dicen lo más Dicen lo más Dicen lo más ¡Voy! Oye, mételes a la rosura Mételes a la rosura Mételes a la rosura Dicen Mételes a la rosura 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 Toma, 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 toma ¡Oye! Vamos pa' arriba que suelen Porque somos La orquesta, señores Con mucho cariño para todas las personas que son de cumpleaños Rosita Insaguirre Con mucho cariño Feliz cumpleaños De parte de... Viva de...